aquí les muestro la primerita que está bella amigos miren esta es una frit love variegada y viene su bebé amigos su bebé miren estos colores amigos ahorita ya el sol se está yendo pero en el sol hermoso amigos miren miren esto he visto varios varios que tienen el mismo ejemplar pero qué pasa que va perdiendo es ese color no peculiar se va poniendo más verde y las betas amarillas la va perdiendo es que esta es de mucha iluminación a mí mucha iluminación sol yo la tengo un lugar donde no tiene malla tiene pleno pleno sol cuando sale también ya sabe acá el clima de lima es medio loco pero si siempre acá se me cayó se me cayó hace tiempo pero miren ya se ha recuperado y está su bebé hermoso no le voy a sacar lo voy a dejar ahí hasta que crezca más y esa es la primerita amigas es me encanta me encanta esta free love variegada creo que ya merita un cambio pero es hermosa la tengo en una maceta de arcilla creo que próximamente voy a pasarla a una de plástico ya que viene verano acuérdense pues verano se seca muy rápido en maceta de arcilla ya todas las estoy cambiando poco a poco gracias a nuestros amigos de slam plus si todavía no no saben de lo que estoy hablando aquí abajito les dejo mi página de facebook donde realicé un vídeo colaborativo con ellos hecho en vivo se han ganado muchas personas el vale que los amigos nos han ofrecido así que estén al pendiente que de repente se vienen más cositas nuevas con ellos así a esta le tengo en esta sección miren a mi equeveria imbricata variegada miren la vamos a poner acá para que ustedes puedan apreciar miren qué hermosa ya necesita riego porque miren sus ojitos ya se les está secando está flácida miren miren está flácida entonces ya requiere riego pero miren amigos qué belleza de hecho que ustedes también la tienen algunos de ustedes como no van a tener esta belleza que es tan hermosa a esta si le tengo esta maceta que me compré esta me compré en en dollar city dólar porque siempre cuando voy a grabar vídeo me pasa esto bueno amigos en dollar city me compré esta maceta que me costó súper cómoda 8 soles creo que a lo máximo 10 ahora sí vamos con la siguiente tenemos a esta hermosura ahorita la acaba de limpiar sus hojitas porque ha estado súper sucia miren esta es una de las últimas que me compré es una hecheveria golden glow variegada amigos si es variegada miren no sé si pueden observar ahí tiene como el variegado si es bajo pero ahí está entre medio amarillito no sé si la cámara hace justicia pero tiene un hermoso color amigos hermoso me encantó cuando la vi ese verde limón me encantó amigos miren ajá justo aquí mí aquí creo que se aprecia mejor esta hermosa creo creo que lo voy a decapitar no sé ustedes que qué dicen aquí aquí dejen en los comentarios la decapitamos para propagar esta la tengo aquí y casi me caigo aquí aquí la tengo ahí la tengo como les digo están en plena luz sol las variegadas si requieren eso es muy importante que le da sol iluminación luz directa todo ventilación son un poquito más exigentes en ese en ese ámbito no y aquí tenemos a mi moon river miren amigos este que vería es súper súper hermosa como pueden ver esto también se me cayó amigos no sé tengo manos de mantequilla que vaya siempre cae es que a la hora de yo reubicarla yo estoy así muevo para un lado un modo para otro no veo donde le da el mejor la iluminación y todo eso entonces en un en un movimiento se me cayó pero miren se le quebró la hojita pero ahí está y ya le está saliendo como pueden ver nuevas hojitas hermosas y sanas ahora miren ustedes pues me pasó algo o liar con esta no sé si ustedes pueden ver miren estas las hojas antiguas miren este rojo acá también rojo y acá también rojo y acá también se quería volver así rojo ahora que yo pregunté a varios pregunté a varios y último pregunté justo a mi amiguita gladys también le dije que pues que le estará pasando no dije de repente es algo nuevo que ni siquiera yo conozco pero no amigos esto estaba en luz directa le caía sol todo y creo yo que por el estrés mucho estrés se estaba volviendo así 23 personitas también me confirmaron me dijeron que la reubique entonces la reubique en el lugar en ese lugar ahorita acá les voy a mostrar ay casi me caigo y boté esta maceta pero menos mal no había nada hay amigos por estar viendo mi planta casi me caigo amigos ahí miren ese es un nuevo lugar antes la tenía en acá que no hay nada salud directa o la te la dejaba aquí ahí entonces varios me dijeron que la reubique y ahora está acá donde está pues el toldo le da luz pero indirecta pero está muy bien miren sus nuevas hojitas pueden verlo están bellas y ya no se están poniendo así rojas esta hace poco le decapité en mi tiktok aquí les dejo abajo el link ahí les mostré un mini tutorial por si les gusta ver ahí les dejo el link ahora sí continuamos amigos esta belleza hermosa no sé cómo llamarla pero de verdad que estoy enamorada la había dejado acá arriba y se estaba estresando al máximo miren su estrés y no la estaba regando pero no sé aquí miren pueden ver acá este puntito este de acá voy a perder acá está este le pico la paloma amigos la paloma se sube y le pico ahí en esa hojita ven es un piquete de palomas pero bueno amigos no pierde su belleza sus nuevas hojitas están bien ahora le colocaba acá aquí está entonces me encantaba ponerla arriba porque aquí arriba se estresan de lo máximo de verdad que me encanta como se estresan y ahorita no sé si el pájaro ha votado esta maceta hoy se cae de cada amigo se cae de cae el pájaro para mí que lo ha votado lo voy a dejar acá porque voy a hacer un trasplante ya que tengo macetas para hacer un trasplante ahí lo voy a dejar porque ya está súper súper llena pero continuamos amigos con las con las variegadas esta es una de que ver ya beautiful beautiful si no me equivoco aquí les dejo completo el nombre y es una hermosura es una que vería beautiful así que continuamos continuamos con cual otra más de variegadas que creo que yo todas son hermosas y no podemos dejarlas de verlas hasta esta que también está la llevé a la feria le iba a vender la última feria que asistí pero sé con el trayecto del carro mire se topó y se golpeó ahí le iba a vender pero nadie la quería así que bueno dije si la quieren la venda genial al precio que yo la estaba dando pero si no ya que se quede conmigo estaba más amarillita pero miren ahora ya está tomando esos colores bonitos miren abajo está súper amarilla pero aquí varios se confundían decía cuál es esa no es el que veía raybo dice si segura si le digo sino que se ha puesto se ha estresado bastante entonces por eso le estoy poniendo aquí y acá agarra está agarrando ese color de verdad que está muy 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 hermosa esta la he propagado de hoja miren acá no no miren el gato lo votó esto ha sido hora del gato tengo que volver a trasplantar amigos pero bueno aquí les voy a mostrar aquí y él las ha reproducido por hojitas sus hojas bien son estas son estas estas y le mostré en un vídeo anterior pero no sé si se va se usa comienzan a variegar porque no las veo variegada acá o algo pero ligero no ligero miren entonces si no ya se vuelven perle y bueno las vendo como perle no pero tiene la opción de de repente a crecer un poquito más por eso tengo que esperar crecer y se puede variegar no entonces acá también tengo de barón volumen no barón vola ya también tengo varias hojitas así reproduciéndose amigos y bueno pues de verdad que es hermoso es hermoso sino que ahí nomás lo hemos logrado este golpecito que tiene aquí la yallita que se dio pero bueno amigos está hermoso aquí tenemos a esta graptopetano super bomba llegada amigos hermosa es mi última edición la compré en esqueje ahorita les muestro mi temor era eso no de que pues este no me enraíce y se muere pero miren ahí están sus nuevos brotes hermosa bonita y ya está en realizando así que ya estoy más tranquila y emocionada después de poderla verla ya súper enraizada y que se desarrolla así que ya habrá un pro una segunda actualización de las top 5 variegada tengo aún más así que estén atentos y